A partir del día 16 de julio, empezaremos con la etapa de renovación del BEU hasta el 15 de diciembre, horario corrido de 8 de la mañana a 8 de la noche y de lunes a viernes. Los requisitos para esta segunda etapa, recordemos en primer lugar que es para nivel terciario y universitario nada más. Los otros niveles, la renovación se produce de forma automática en el sistema por lo cual no tienen que venir a la oficina. Los requisitos son, aparte del documento y la tarjeta SUBE para todos los beneficiarios, en el caso de los universitarios que sean ingresantes, tienen que traer una constancia de alumnos regular en la que nosotros veamos la fecha de ingreso. Los que no son ingresantes y son readmitidos, tienen que traer el analítico en el que figure la categoría de activo simple por lo menos. Si no, directamente un certificado de activo simple. Después, para los chicos de nivel terciario, una constancia de alumnos regular del mes de julio en adelante. Y para los chicos de nivel, los que hacen cursos de capacitación en algunas instituciones, esos recién vamos a estar recibiéndolos en el mes de agosto. Por lo cual, lo único que les vamos a pedir, aparte del documento y la tarjeta, es una constancia de alumnos regular, pero del mes de agosto. ¿Durante este transcurso no ha habido algunas inquietudes, o todo fue funcionando normalmente? No, la verdad que hemos tenido un muy buen funcionamiento del sistema, ya cada vez está más pulido, está más estable, la gente también está mejor informada, así que la verdad que hemos tenido una muy buena primera etapa, donde hemos trabajado muy rápido, los trámites se han realizado de forma muy eficiente, así que estamos muy contentos.